Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está contigo Saben que la adoro, que ella es mi mundo Y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre es que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca la ha visto pero se imagina Que tengo amantes de cualquier esquina Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Y que es la luz de mi vivir Y que sin ella la noche más oscura Mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Ella dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que me falta su presencia Y que es la luz de mi vivir Y que sin ella la noche más oscura Mi cama es piedra dura Mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Este es tu grupo Ataque Revilla Records La marca de los éxitos